Hoy en las estrellas me acompañarán, serás como estarás, la diadumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Alma, mi mujer soy tu, te quiero acariciar tu adiós. Es tu hielo y mi madre para cantar, de lo que sale de mi corazón. Más allá del mar abranca, con el sol que a la mañana brille más, porjar a mi destino las tierras del canto, lo que nunca has querido siempre queda. Más allá del mar abranca, buscaré un lugar para ti, donde el cielo se una junto al mar. Más allá del mar abranca, con tus sueños y con tu amor, partire buscando una ilusión. Más allá del mar abranca, con tus sueños y con tu amor, partire buscando una ilusión. Más allá del mar abranca, con tus sueños y con tu amor, partire buscando una ilusión. Más allá del mar abranca, con tus sueños y con tu amor, partire buscando una ilusión. Más allá del mar abranca, con tus sueños y con tu amor, partire buscando una ilusión. Más allá del mar abranca, con tus sueños y con tu amor, partire buscando una ilusión. Gracias. Bueno, ahora un tema para alegrarnos. Después de este tema romántico, uno para toda la gente positiva. Aquellos que trabajan con mucho cariño. Yo soy docente, me toca en algún momento estar acá haciendo algunos que otros cantos para incentivar el arte y la cultura acá en esta ciudad. Porque sé que acá se cultiva mucho. Valoran mucho las buenas costumbres como la música, el arte, el deporte, la educación. Por eso me encanta compartir con ustedes. Ahora un tema de Soda Stereo para alegrarnos en esta noche. Ella murió. Aquí hay un bebé. Yo desperté. ¡Wow, bueno, bueno! ¡Me tengo chocada! Algo tiempo atrás, a pesar de escribirle, me tocas a pie, las trampas de la voz. Y es que el amor, de música ni que hay, nada nos diga, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Y es que el amor, de música ni que hay, nada más será. Bueno, si no todo lo posible, porque el clima también afecta un poco Ah, pero tienes muy bonita voce, pero sí, ¿sabes? Eso que ahorita ando con un poco de la gargatura, por el frío Por el frío, muchas gracias Muchas gracias, señora señora, un placer